Muchas veces cuando paso Por la calle donde vives Yo presiento la desdicha Que yo llevo en mi dentro Yo no sé si el destino Se antepuso en el camino Tú bien sabes que te quiero Pero ahora es tan distinto ¿Para qué nos amamos? ¿Para qué veneramos? Este sueño que es inútil Olvidemos del pasado Tantas cosas de recuerdo Tantas lágrimas de amor Y una niña enamorada Me tortura en el alma Y una niña enamorada No te culpo nada Quizás tengas razón ¿Para qué tú vuelvas y vivir feliz? ¿Para qué empezar? Si todo es un final Solo fue un fracaso Por mi gran tesoro Y te voy diciendo Tratando de fingir De un amor que vivimos Detrás del dolor Y te voy diciendo Tratando de fingir De un amor que vivimos Detrás del dolor No te culpo nada Quizás tengas razón Para que tú vuelvas Y vivir feliz ¿Para qué empezar? Si todo es un final Solo fue un fracaso Por mi gran tesoro Y te voy diciendo Tratando de fingir De un amor que vivimos Detrás del dolor De un amor Y te voy diciendo Seguir contigo es inútil, tú no me supiste amar Me voy por otro lado, para ver si puedo encontrar Cariños de otra mujer, para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida Sin que pudiera pensar, pensar en otra mujer Te fuiste sin decir, palabras de nuestro amor Isabel, Isabel, tú no supiste amarme Isabel, Isabel, me dejas sin tu amor Isabel, Isabel, tú no supiste amarme Isabel, Isabel, me dejas sin tu amor Isabel, me dejas sin tu amor Seguir contigo es inútil, tú no me supiste amar Me voy por otro lado, para ver si puedo encontrar Cariños de otra mujer, para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida Sin que pudiera pensar, pensar en otra mujer Te fuiste sin decir, palabras de nuestro amor Isabel, Isabel, tú no supiste amarme Isabel, Isabel, me dejas sin tu amor Isabel, Isabel, tú no supiste amarme Isabel, Isabel, me dejas sin tu amor Isabel, Isabel, me dejas sin tu amor Gracias por ver el video.